Les habla Rodrigo Ochoa, ingeniero agrónomo. El día de hoy me encuentro en el municipio de Chitaraque. Estoy haciendo aquí el seguimiento a una parcela demostrativa de caña panelera que se realizó aquí en la época de más o menos entre noviembre y diciembre del año 2021. Ahorita estamos a 28 de julio 2022. Han transcurrido 7, casi 8 meses desde el tratamiento a la aplicación de la cal royal con el silicato y el humus, los ácidos húmicos y orgánicos, perdón, ácidos húmicos y fúlbicos. A rato se me traba la lengua. Y el día de hoy estoy haciendo el seguimiento y encontré que aquí entre el lote de la caña, que pues ya les voy a mostrar, pues dejaron unas esquinas con maíz y pues en este momento hay unos maíces muy interesantes y les quiero mostrar cuál es la diferencia entre el tratamiento que realizamos y el testigo que quedó en la parcela. Entonces ya les voy a mostrar para que ustedes se den cuenta. Aquí, como ustedes lo ven, aquí a mano izquierda es donde se hizo el testigo, es decir, en esta zona, en esta parte, esta zanja que está aquí al frente, esta zanja divide los dos tratamientos, donde tengo mi tratamiento con la cal y el tratamiento testigo, es decir, la parcela testigo donde normalmente el cliente o el agricultor en este caso no le aplicó nada. Y pues se dejaron estas dos esquinitas con el maíz y pues ustedes ven la calidad, el color, el tamaño, el número de mazorcas que generan las cañas. En este caso, pues aquí de estas esquinitas que aquí no hay, pues si hay 15 cañas, ninguna tiene mazorca. Y aquí está el tratamiento que se realizó. Acá, pues si ustedes se dan cuenta, voy a hacer aquí un poco el zoom de la cámara para mostrarles esta primera caña que se ve aquí en la esquina. Esta tiene tres mazorcas. Digamos que de las tres mazorcas, pues hay dos que son comerciales o de buen calibre y la última, pues no está así muy, ya no se puede aprovechar, pero son dos mazorcas. Y así están las que están enseguida y la de más abajo. Y aquí está otra, esta otra caña también tiene aquí como tres mazorquitas. Esta otra caña de acá también dejó, dejó otras dos mazorcas, tres. Y el tamaño, pues como ustedes se pueden dar cuenta, bueno, de pronto no lo vean por la calidad de la imagen, pero están más o menos al mismo nivel, el mismo nivel del suelo, están junto a la zanja, lo que quiere decir que ambos han tenido como el mismo, el mismo tipo de suelo, el mismo tipo de riego, agua, sombra, luz, todo lo mismo. Y el de la derecha, pues lógicamente muestra un porte muchísimo más frondoso, una, 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 incluso hasta los fríjoles, pues hay que, se alcanzaron a amarrar, dieron, están dando también muy buena, muy buena respuesta, mientras que el tratamiento de testigo, pues finalmente no tiene ningún tipo de respuesta. Y en la caña, pues la caña, pues inicialmente el ensayo era para caña, pues acá, esta parte que ustedes ven aquí, pues es donde tenemos nuestro tratamiento. Y la otra parte, que como les recuerdo, esta zanja, que está aquí en la mitad, es la que divide los dos, y aquí esta zona es donde está nuestro testigo. Y pues, ustedes se pueden dar cuenta también que las, las cañas, pues tienen un tamaño, pues muchísimo menor, que el, el del tratamiento. Entonces, eso pues para mostrarles, el resultado de esta, de este, de este tratamiento. Aquí hay otras cañitas, pues que les voy a mostrar aquí con el zoom, a ver si pronto se alcanza a ver bien. Y estas tres, cuatro cañitas primeras, tienen cada una de a dos, de a dos más orcas. Ahí como ustedes lo pueden ver. Entonces, eso para que de pronto lo tengamos en la mente. Este tratamiento fue realizado con Cal Royale, como corrector de acidez del suelo, porque ya sabemos que estas zonas, estos suelos tienen problemas de acidez del suelo. pH es por debajo de 5, 4, incluso hay, hay algunos suelos que alcanzan a marcar 3,8 de pH. Entonces, cuando se hizo este tratamiento de corregir la acidez, pues lógicamente, pues esto mejora la condición de asimilación de nutrientes, la disponibilidad de los elementos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio. Y los microelementos también se nivelan. Entonces, digamos que ahí hay una, esta es la respuesta. Ustedes que están viendo acá, es la respuesta que hemos, que se está obteniendo. Y el tratamiento con el humus y con el silicato es para bloquear el aluminio, que es el principal problema que nos genera la acidez en esta zona. Muchas gracias, les hablo Rodrigo Ochoa y que tengan muy buen día.